Llega el gran cierre de temporada 2017 en la Villarreal de Houston. Domingo 19 de noviembre, la Catedral del Jaripeo estilo San Luis presenta... Toros de las tres ganaderías más potentes del momento. Rancho La Santa Muerte de Samira Bárcenas lleva a Octavio González contra el Fantasma. Antonio Carrizales contra el Viento Negro. Rodrigo García contra el Divino. Y Jesús Solano contra el Hijo de la Muerte. Rancho La Huerta de José Turubiartes lleva a Jaime Carrizales para el Dragón. Y la peligrosa Santa Muerte de la Chiquita lleva a Antonio Alvarado para el Cien Caras. Sergio Torres para el Recuerdo. Y a Hugo Chavarría para el Canario. Se va, se va, se va la temporada de los jaripeos en la Villarreal de Houston. Domingo 19 de noviembre, en la Música, la Máquina Música Norteña de Polo Urias. ¿Qué quieres que vuelva? Polo Urias y su Máquina Norteña. Busca otro amor. Además, los cuates de Sinaloa. Los cuates de Sinaloa. El Patrimonio Zacatecano. Bándalauténtica. Alternando Vándalos Reales. Y Caballos del Norte. Plaza de Toros, la Villarreal de Houston. Domingo 19 de noviembre. Boletos en lugares de costumbre. Informes al 281-636-1040.